¡Gracias! www.sinhatorah.org en español la página yacoswell.net en inglés nuestra radio Sinhatorah funciona los 360 días del año hebreo, las 24 horas no tienes más que buscar en la página Gozo y Paso Sinhatorah en la parte lateral derecha, dice Sinhatorah nuestro radio, le das click y empiezas a escuchar el radio y el canal de Youtube Shalom 132 en todos estos lugares encontrarás videos, audios y apuntes que te van a servir mucho para tu crecimiento espiritual, bájalos, cópialos regálalos, todo el material es gratuito en esta Keilah no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso y háganlo pronto amados Sajim porque el tiempo se está ya acabando prácticamente, hoy en la mañana, bendito es el Abacaduz bendito es el nombre de Yahweh se les ministró la Parashah Noaj ahora, vamos a ver la Haftarah de Noaj de la Parashah, la Haftarah Haftarah quiere decir conclusión conclusión del estudio como una un resumen llegando a digamos al punto que interesa conclusión como un resumen ¿de acuerdo? ¿sí? bueno Noaj porque es el nosotros sabes pronunciamos mal y lo reconozco Noaj no, es Noaj con acento en la O él no sé si se les comentó en la mañana si no lo comento ahorita él inventó el arado él inventó el arado eso está en la Torah en cuanto quiso la vida cómoda entonces Noaj inventó el arado y la palabra o el nombre Noaj si tú lo buscas en un diccionario te pone como cómodo o sea que es cómodo que es digamos que es ¿cómo podemos decir otra palabra de cómodo? o sea que es agradable pues cuando tú tienes un sofá y dices este sofá está cómodo o sea que descansas y es que el nombre Noaj también quiere decir descanso quiere decir descanso quiere decir reposo y quiere decir consolación cómodo reposo consolación ¿sí? ¿de acuerdo? bueno ahora en la mañana se les estuvieron ministrando varias cosas sobre el diluvio y demás bueno pero ¿por qué se fijó el eterno en Noaj? porque el eterno está con los humildes anótenlo y vamos a ir sacando conclusiones porque eso es jactará conclusión el eterno está con los humildes de corazón ¿sí? ahora quiero que abran sutaná amados por favor en el capítulo 5 y en el verso 28 Bereshit Bereshit 5 verso 28 ¿de acuerdo? cuando lo anoten lo tengan me dicen un homen vamos para allá Bereshit 5 verso 28 y 29 ¿sí lo tienen? vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noaj o Noé como dice diciendo este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo y entonces es consuelo te puede poner ahí como consuelo descanso porque aquí en la tradición judía verdadera está que Noaj o sí Noaj o Noaj pues él inventó el arado por eso le hizo la vida cómoda a los hombres porque era bastante difícil arar la tierra sin arado valga la redundancia a ver todos el 29 amados o men esta no se alabra eso ahora en la página gozoypaz.mx desde hace ya bastante tiempo están los estudios de Noaj para que tú los consultes ahí están un poquito más extensos porque ahí eran como 3, 4 hasta 5 horas de administración no en un solo día sino en dos días por ejemplo para que tú descargues esos estudios de la parasha de Noaj ahora pero recuerden que estamos en la Japtará bueno ahora en el cristianismo se piensa que la gracia empezó cuando vino Yashu HaMashiach pero hemos dicho que no la gracia siempre ha existido y hay varios videos y audios sobre la gracia sobre la rajamín entonces en el capítulo 6 en el verso 8 dice pero Noaj halló gracia ante los ojos de Yahweh a ver todos o men y eso es rajamín siempre ha habido gracia entonces ¿por qué se salvó si todavía no había venido Yashu a morir y resucitar por nosotros? porque el Eterno vio que Noaj era una persona diferente totalmente diferente a los demás y qué tan diferente que no sabemos el número de habitantes que haya habido en la tierra en ese momento del diluvio pero si murieron miles de miles de miles de personas y solamente él y su familia se pudieron salvar 8 ahora vamos por favor a Isaías 57 Amado Sahín vamos para allá Isaías 57 y en el verso 15 Isaías 57 verso 15 y anótenlo y cuando lo anoten me dicen un omen y cuando lo tengan también si quedó claro que significa Noaj verdad inverto el arado ya tienes la cita reposo consolación cómodo descanso etc si bueno Isaías 57 verso 15 dice porque así dijo el alto y sublime y el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Kadosh yo habito en la altura y la Kedushah y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados a ver todos lo vamos a leer omen entonces por lo que vemos aquí Noaj fue justo si fue justo y entonces por la oración del justo puede mucho está así en la Tanaj estoy seguro que él hizo oración por su familia ha de haber dicho padre que no haba que no conozca que no perdón que no perezca mi familia en este juicio que tú vas a traer a la tierra entonces se cumple la palabra vamos a hechos 16 vamos a para allá hechos 16 verso 31 por un justo porque tú sabes que dentro de sus hijos había uno que no era muy correcto que era jam cam que significa caliente jam así se dice en hebreo caliente o sea cuando algo está caliente digamos entonces ya se ha ministrado y si quieren buscarlo en la página gozoipaz.mx fueron de las primeras para shot que se dieron hace como 7 años sobre enoaj para que tú lo busques en hechos 16 31 dice ellos dijeron cree en el adón yashua jamashia y serás salvo tú y tu casa a ver todos amén entonces por esa razón por la inmensa rajamín del eterno salvó a noaj y a su familia bendito es el abacados ahora nuestro adón yashua jamashia dice en lucas que él exalta a los humildes y a los que son orgullosos los humilla vamos para allá a lucas amados ajim todas estas citas tú ya lo sabes pero tiene que ver con noaj porque él fue el único que se salvó junto con junto con su familia su esposa y cuántos hijos tres y cuántas noeras cuántos en total ocho a ver entonces vamos a lucas 14 en el verso 11 anótenlo por favor amados ajim que el eterno bendiga por siempre esta congregación un gozo y paz en el nombre de yashua jamashia y la que y la mundial sea bendecida en el nombre bendito de yashua jamashia por la eternidad también lucas 14 14 verso 11 porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido todos amén ahora que es lo que sucede aquí si nosotros oramos seguimos ayunando ministrando Torah la gente verá que el ojim protege a los suyos y entonces por lo tanto vendrá a buscar a nuestro ojim por eso después va a venir tanta gente allá y acá va a llegar tanta gente entonces anoten esto amados preciosos la gente la gente la gente verá que el ojim protege a los suyos aleluya el protege a los suyos la gente verá que el ojim protege a los suyos y por lo tanto vendrá o sea la gente a buscar a nuestro ojim y entonces diez personas se tomarán de los yudí y dirán vamos contigo porque sabemos que el ojim está contigo aleluya eso está en sacarías recuerdan eso si amén bueno ahora ya he ministrado eso que muchos piensan que se refiere a yashua jamashia como tal pero no se refiere a yashua es el todopoderoso es el ojim mismo se refiere a alguien que toma bien sus raíces y que vaya toma bien la torah en serio entonces la gente se fija y se toma de los excesos de un yudí y dice vamos contigo porque sabemos que el ojim está contigo bendito es el abacados porque ven la bendición la prosperidad en todo tipo sobre todo la espiritual porque no también la económica pero para ayudar a los pobres y demás ahora quiero ver esto con un poquito de detenimiento y vamos a verlo con lupa hebrea miren la mayoría de las personas si se les pregunta tú eres orgulloso va a decir que no un ejemplo de saber si una persona es orgullosa por ejemplo les voy a poner un ejemplo así muy sencillo ahorita lo voy a decir y después lo anotan no recibas no lo anoten no recibas halagos que no mereces ahora anótenlo por favor no recibas halagos que no mereces y eso también va para mí de por si damos la capodal eterno no recibas halagos que no mereces si si lo anotaron a ver ahora lealo amen ahora lo vas a poner a tu propia persona no recibiré pero no lo anotes ya nada más no recibiré halagos que no merezco de acuerdo si ahora les pongo un ejemplo un señor se enfermó tuvo un problema en una pierna y bueno fueron al consultorio y yo vi eso bastante mal hice una curación puse unos puntos por acá y le dije a la familia tienen que seguirlo curando ustedes o buscar una enfermera tienen que ustedes curarlo todos los días así le van a poner esta solución de yodo después esta pomada después le ponen su venda etcétera etcétera si doctor vamos a hacer todo eso se fueron regresan a los ocho días cuando tienen cita lógico fuera del Shabbat y yo desvendo al enfermo y le digo que bien está hecha esta curación y entonces siempre iban dos familiares iba la mamá y la hija la mamá y la hija entonces yo le digo a la señora o sea refiriéndome a la más grande señora que bien hizo esta curación yo la felicito porque por eso está mejor su marido y ella de inmediato dijo no doctor la que la curó fue mi hija y le digo si pues entonces tú hijita hiciste muy bien el trabajo está muy bien tu papá que hubiera pasado si yo le digo a la señora usted hizo muy bien la curación por eso está muy bien su marido y la señora se calla ella recibió un halago que no merece la que lo curó fue la hija bueno eso ocurre en nuestras vidas o sea en la vida diaria mucho muy frecuente por ejemplo eso lo viví cuando andaba yo bueno no conocía yo del eterno etcétera y entonces invitaciones a cenar aquí y allá y aquí y allá etcétera etcétera en la cena de X o Z familia ya daban de cenar y después el postre el postre y yo decía que rico le salió este postre señora y se callaba y lo había comprado si se entiende entonces esa señora estaba recibiendo un halago que no merecía callarse un halago que le pertenece a otra persona es un pecado horrible da mucho entender de cómo es una persona con ese solo dato con ese solo dato cuando se le dice bueno que bien le salió el postre y no dijo nada si hubiera dicho ay perdone doctor mire la comida si la hice yo pero el postre lo compré soy muy mala para hacer postres hubiera quedado bien y más si se supone bueno nosotros somos creyentes más si se supone que la gente es creyente y que es mesiánica nunca recibamos halagos que no merecemos en primer lugar los que realmente ya nacimos de nuevo aquí y allá decimos la cabote es para el eterno si pero no lo decimos vaya que no lo digamos para todas las cosas que ya lo he explicado si está uno en la mesa pásame el salero por favor si gracias al eterno pues eso no tiene nada que ver te estoy dando gracias a ti no sé si me doy a entender si entonces no seamos religiosos no caigamos en esa no sé si me entendieron se están durmiendo no están durmiendo seguro a ver levanta tu mano derecha no esa es la izquierda la derecha aleluya bueno entonces y hasta ponen los ojitos así para arriba como las estatuas de ya sabes al eterno no digan eso es un salero sí o no pásame el salero ya te pasó el salero todo acabado todo acabado y ya se acabó es así o no todos se lo debemos al eterno ciertamente pero hay cosas que ya están cayendo en religiosidad muchos y no debe de ser entonces recibir halagos que no se merece uno cuidado eso resta al eterno el eterno aborrece eso porque eso es orgullo y recuerda que el orgullo es el primer pecado porque Hasatán pecó y a su comisión la reprenda arrastró la tercera parte de los ángeles y eso tú ya lo encuentras en la página Gozo y Paz en videos en audio sobre el tema del orgullo ¿de acuerdo? no recibas halagos que no mereces eso es eso es un pecado tremendo y la persona se da a conocer en cantidad ahí es como si te presentaran la carta de su vida ¿cómo es? bueno ahora la amada casa de Judá ¿qué dije? eso la amada casa de Judá amados ajim en la Haftara de Noaj ponen Isaías 52 verso 13 anótenlo por favor Isaías 52 verso 13 y vamos eso es lo que pone la casa de Judá explico amados ¿sí? Isaías 52 52 verso 13 ahora recordemos que ellos ponen esta Haftara esta conclusión de Isaías 52 verso 13 porque ellos no aceptan que Yahshua es el Mashiach y menos que es el Ojim pero tú ves aquí en Isaías 52 verso 13 cuando lo tengan me dicen un Amén He aquí que mi siervo será prosperado será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto a ver todos Amén está hablando de la palabra hecha carne quien es Yahshua Hamashiach ahora también la casa de Judá abarca gran parte del capítulo 53 del del 53 que está adelantito pero tú y yo que somos mesiánicos sabemos que aquí en lo que acabamos de leer y en el capítulo 53 que vamos a leer está hablando de Yahshua Hamashiach no está hablando de de un de Noaj o Noaj no está hablando de Noaj simplemente la casa de Judá lo hace como decir un siervo cualquier siervo que sea humilde será engrandecido fíjate como dice el 13 he aquí que mi siervo será prosperado será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto ¿sí? ¿lo leíste? ok entonces la idea es que la amada casa de Judá como no acepta y estamos orando para que acepten a Yahshua como el Mashiach y como el Ojim porque no puede uno ser comprado con sangre humana para salvación entonces ellos ponen esa haftará como un siervo así un siervo nada más cualquiera digamos pero en este caso sabemos que está hablando de Mashiach dice el 53 ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosuna le veremos más sin atractivo para que le decíamos porque fue golpeado Yahshua y Noaj no fue golpeado despreciado y desechado entre los hombres entonces la casa de Judá como tiene un velo y los bendecimos ellos piensan que bueno Noaj fue despreciado y desechado porque decían todos ¿cómo? ¿estás loco? ¿estás construyendo un arca en seco? ¿sí? se va entendiendo claro ¿verdad? pero él no pasó esto no pasó esos dolores físicos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades solamente Yahshua no Noé no Noaj o Noaj y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por asaltado por herido del ojín y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados Noaj no pasó eso el castigo de nuestra shalom fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados que significa salvados ¿de acuerdo? y Noaj no pagó por nuestros pecados entonces nosotros no hablamos mal de la casa de Judá la bendecimos pero ellos no aceptan eso ahora que Yahshua sea el Mashiach bueno ¿de qué habla Isaías 52 verso 13 y el capítulo 53 inciso A pónganlo por favor sufrimiento del siervo cualquier siervo va a sufrir pero en este caso es Mashiach y Yahshua habla de sufrimiento del siervo en este caso vamos a suponer de un siervo manda llamar por ejemplo como Elías tuvo muchos sufrimientos lo vamos a ver después Eliseo etcétera todos los siervos actualmente los siervos del Eterno los que levanta el Eterno tienen sufrimientos persecuciones etcétera X situaciones entonces sufrimiento del siervo ¿cuál es el inciso A? inciso B trabajo del siervo el Eterno ve el trabajo del siervo sí es lo que trata aquí pero se refiere a Yahshua pero vamos a suponer un siervo cualquiera no puede pagar por nuestros pecados ¿verdad? ¿es así? pero todos los siervos y siervas del Eterno pasamos tribulación ¿o no? entonces sufrimiento del siervo trabajo del siervo y luego el inciso C rechazo hacia el siervo te van a rechazar no te van a aceptar nos vamos a aceptar como familia mesiánica los demás nos odian tenlo claro eso amado ¿de acuerdo? a ver ahora dígame los tres incisos por favor amen te rechazan es eso lo que se cumple en tu vida también como siervo del Eterno es eso lo que se cumple en tu vida ahora el sufrimiento del siervo lo lleva a la exaltación de Yahweh o sea el sufrimiento que pasemos el Eterno lo ve porque nos humillamos y Él nos exalta eso ya lo vimos en Lucas entonces el sufrimiento lo lleva a la exaltación ¿de acuerdo? estoy hablando como mesiánicos Aleluya el sufrimiento de cualquier siervo del Eterno vamos que sea real un buen siervo lo va a llevar a la exaltación de Elohim el Eterno el Eterno lo va a exaltar lo va a bendecir lo va a prosperar ¿sí? ahora otro punto importante el siervo hace voluntariamente lo que Elohim le diga y anota su playa voluntariamente el siervo hace voluntariamente lo que Elohim le diga ¿de acuerdo? ahora algo que muchos han experimentado yo lo he experimentado y quiero compartírselos el siervo al ver el fruto de su aflicción al ver el fruto cuando vemos el fruto de nuestra aflicción de las críticas y difamaciones y todo eso etcétera el siervo al ver el fruto de la aflicción de su aflicción se anima porque el Oaxacodes lo anima porque hay fruto Salmo 1 y otra cosa sucede quedará satisfecho ese siervo o esa sierva esto va para todos los siervos del Eterno y siervas del Eterno Aleluya ¿sí? ahora vamos a analizar si Noaj Noaj no cumplió por lógico no le tocaba él fue un siervo para lo del arca el diluvio no para la salvación ¿sí? ¿de acuerdo? ahora vamos a analizar el inciso A el inciso A ¿sufrió Noaj? sí sí sufrió ¿trabajó Noaj? muchísimo no se oye a ver ¿sufrió Noaj? sí ¿trabajó Noaj? sí ¿fue rechazado Noaj? sí entonces el sufrimiento lo llevó a la exaltación tanto que aparece en la Tanaj y él es el que hizo el arca ¿de acuerdo? ahora Noaj o Noaj hizo voluntariamente lo que el ojín le pidió no se oye ¿Noaj hizo voluntariamente lo que el ojín le pidió? sí ahora fíjense muy bien imaginémonos Noaj el siervo del ojín vio el fruto de su aflicción vio que se salvaron los animalitos que el Eterno había dispuesto etcétera quedó satisfecho quedó satisfecho tanto que después vamos a ver que ofreció holocausto a Yahweh aleluya ahora vamos después a ver otra otra parte en los días miércoles pero esto tiene que ver con la sabiduría entonces el siervo anótenlo actúa con sabiduría eso es lógico ¿por qué? porque teme a Elohim el siervo actúa con sabiduría ¿por qué? porque teme a Elohim el principio de la sabiduría es el temor a Elohim a Yahweh aleluya ¿eso dónde está? Proverbios 1.7 entonces el siervo actúa con sabiduría ¿de acuerdo? bueno ahora una pregunta no contesten ¿por qué vino este terrible castigo? es la Japtar a la conclusión ya ¿por qué vino este terrible castigo a la humanidad? o sea ¿por qué vino este terrible? ¿qué tendrían que estar pensando ellos? mira al hablar con satanistas que dicen que quieren ser libres o muchos han sido libres ellos me platican cantidad de cosas porque ya hemos ministrado aquí para que vode el eterno que se ha ministrado gente que bebe sangre humana que bebe etcétera muchas cosas abominables bueno entonces ellos piensan que el que va a triunfar es Hasatán Yahshua, Hameshiel de reprenda o sea ellos no piensan otra cosa ellos piensan que el vencedor es Hasatán Yahshua Jamashiel la reprenda el vencedor desde siempre es Yahshua bueno ¿qué pensaría esa gente? porque la la maldad se había multiplicado a más no poder por eso tuvo el eterno que mandar el diluvio entonces anoten esto el castigo vino porque se creía que la inmortalidad fíjate como engaña a los Sheidim Yahshua, Hameshiel de reprenda el castigo vino porque se creía que la inmortalidad se alcanzaba por la inmoralidad anótenlo por favor es que eso es lógico ahorita explico el castigo vino porque se creía que la inmortalidad se alcanzaba por la inmoralidad ¿si? ahora leanlo por favor Amén el castigo vino porque se creía que la inmortalidad se alcanzaba por la inmortalidad ahora esto es tan cierto como lo que está sucediendo con el Islam es decir que el Corán les muestra que su Dios no lo voy a mencionar si matan gente y más gente ellos entonces van a ser recibidos por su Dios con mujeres y vino ¿ves el engaño? lo mismo en aquella época pero con la inmoralidad ¿si? por eso la gente para la gente para ellos lo piensan normal porque están endemoniados es normal ponerse una bomba e irse y estrellarse y matar a 100 personas de una sola vez en Irak o en otras partes del mundo pero en aquel entonces no ahora explico otras cosas en Egipto también se pensaba eso que la inmortalidad era según según tantas cosas inmorales se practicaban ¿cómo engaña al enemigo? en otras culturas como la romana igual según la persona fuera más inmoral pensaba que eso lo llevaría a la salvación porque ¿qué dioses tenían? dioses desnudes desnudos ¿o no? ¿o no? es decir que las estatuas que permanecen hasta ahora de las pocas la mayoría es desnudez y eso pensaba que los llamaría a la inmortalidad los faraones eran enterrados en el centro de las pirámides con ciertos ritos que ahora los masones copian y en el caso de Roma la desnudez la inmoralidad total por eso el diablo y a eso como se le reprenda ha engañado ahora al mundo entero no a nosotros aleluya ha engañado al mundo entero diciendo con la inmoralidad vas a alcanzar la inmortalidad y después vamos a pasar muchos videos no hoy pero les van a servir demasiado para ver pero ¿cómo es posible? y esto y el otro y aquí y allá y es un bombardeo en televisión y demás y radio para que la gente crea que mientras más inmoral sea mejor y no es así los ritos de fertilidad los ritos de fertilidad Israel fue engañado también cuando veamos todavía un poquito más otros temas de Primera de Reyes Segunda de Reyes vamos a ver que adoraban a Bal y a Acera cuando dice imagen de Acera la imagen de Acera era la deidad femenina de Bal y todos esos tenían que hacer actos malvados sexuales para salvarse ¿cómo es posible dejar a Yahweh que es el todopoderoso por esa suciedad? pero la gente lo hace y hasta la fecha por eso sigue apostatando según el tema de ayer ahora una cosa que siempre han preguntado muchos es esto cuando se habla vamos para Génesis para que se le entienda Amado Sajim en Bereshit capítulo 6 vamos a aclarar varias cosas y vamos a seguir aprendiendo ¿de acuerdo? aconteció que cuando comenzaron ¿tienen el 6? aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios lo voy a leer así tal cual que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas ahora ¿quiénes eran estos hijos de Dios? anótalo no eran divinos lógico eran hombres controlados por demonios ya lo hemos explicado en otros temas o bien porque muchos dicen bueno eran hijos de Dios o de Elohim pero bueno ciertamente los hijos son los que obedecen se está refiriendo a la creación como tal del hombre ya pervertido de Noé hacia Abraham solamente 10 generaciones y después entraremos en ello en la siguiente parasha en la parasha en la japtara entonces a ver ¿qué eran estos hijos de Dios? lo vamos a decir así tal cual o de Elohim si quieres no eran es que vamos a veces Elohim bendito es su nombre no conviene así mencionarlo tan ligero eran personas seres humanos controlados por demonios un demonio no puede fornicar así nada más porque sí necesita de un cuerpo humano necesita de alguien que le preste su cuerpo para utilizarlo como medio y pasar intervenir sobre la cuarta a la tercera dimensión como pasan los Malajim de Yahweh bendito es su nombre así también pasan los ángeles del diablo y a su homicida les reprenda de la cuarta a la tercera dimensión entonces aquí está hablando hijos de Dios lo vuelvo a repetir hombres o sea físicos lógico no eran divinos como muchos piensan y eran hombres que estaban controlados por demonios un demonio no puede fornicar así porque sí porque de esto escucho casi todos los días y no todos los días dos o tres veces a la semana administraciones diversas fíjese que me llevaron a un templo satánico y un demonio me violó o tuvo relaciones conmigo y yo me dejé etcétera Yahshua Hamashia reprenda todo eso todo eso es un engaño necesita fuerza de un cuerpo por eso le gusta a los demonios poseer a la gente rebelde a la Torah porque sabe que ahí va a satisfacer sus bajos instintos muy bajos instintos como el abismo mismo ahora vamos por favor a Mateo 24 vamos para allá y lo digo porque de ahí nacieron los gigantes si recuerdan si vamos a Mateo 24 vamos para allá Mateo 24 bendito es el abacados verso 38 y 39 bueno y esto es lo que hay actualmente hoy ahora si tienen el 38 porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento pero homosexual homosexual es casamiento homosexual no es el normal eso no sería pecado aquí se está refiriendo a los casamientos homosexuales como lo que se está viendo ahora si hasta el día en que Noaj o Noaj entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre a ver todos 38 y 39 amen vamos a estar pasando mucho material prepárense porque este mundo ya pesta pecado en totalidad con todo esto de la homosexualidad vamos a Génesis Bereshiv capítulo 6 amados vamos para allá cuando lo tengan me dicen no me entonces escogieron estos hombres endemoniados verdad a las mujeres y dice el verso 3 6 3 lo tienen de Bereshiv de Génesis y dijo Yahweh no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años y ya vimos que esos son los jubileos de acuerdo había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y les encontraron hijos esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre pero está reviriendo a muchos demonios ahora hago la aclaración dice había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Elohim ¿cómo es eso? si entonces si había gigantes ¿de dónde salieron? de los mismos demonios es decir a ver aquí encontramos dos cosas por favor mucha atención hay dos audios que le titulé los gigantes dos audios hablo de los refahitas y demás entonces hay enfermedades que causan los sheidim alterando la glándula hipófisis alterando la hormona de crecimiento y entonces esos llegan a ser seres humanos muy altos de dos metros y medio eso se llama gigantismo o hay otra enfermedad que se llama acromegalia entonces entonces la idea es esta había gigantes en la tierra en aquellos días entonces a ver la idea es esta demonios tomaron a los hombres y alteraron todo su sistema hormonal y los hicieron crecer eso eso yo lo veo con enfermos como decirle a un enfermo que mide dos metros treinta dos cincuenta que tiene sheidim me cachetean los médicos van a decir este está loco piensa que demonios es todo pero eso es real entonces aquí la idea es que demonios poseyeron a hombres y había gigantes después de eso yo siento que le pareció bien al diablo y a Shogamshah le reprenda hacer que los hombres fueran poseídos meter alterar los cromosomas y que ya nacieran gigantes si no sé si me di a entender a ver cuatro y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Elohim o de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos no sé si me di a entender dos tipos de gigantes unos directos no sé si me doy a entender ¿cuántos hay acá? ¿si entendieron? y después porque tú después después te preguntan ¿qué vas a contestar? y después ya hombres normales fueron poseídos por demonios tuvieron relaciones con las hijas de Elohim también y entonces de ahí salieron los gigantes y dos tipos de gigantes ahí ¿si se le entendió? a ver levante la mano ese bello grupo ¿quién entendió? ok se van a acercar a los que no entendieron a ver voy a explicarlo otra vez había hombres normales poseídos por demonios los poseídos por demonios alteraron su sistema endócrino y los hicieron crecer y ese es un tipo de gigantes ¿vamos bien hasta ahí? y después por eso dije al diablo le pareció bien ya se le reprenda a hombres normales también les puso demonios no los hizo crecer tomaron a las hijas de Dios o de Elohim a mujeres y de ahí nacieron gigantes no es que los hijos tanto de Elohim fueran gigantes ya no sé si me debo entender sí bueno espero que haya quedado claro aunque hay muchas dudas muchas cosas pero lo más lógico es pensar eso amados aquí bueno cinco y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal es lo que hay ahora y se arrepintió dice el seis y se arrepintió ahí no es tanto que se arrepintió sino cambió de parecer porque Yahweh no tiene de qué arrepentirse él es inmutable él es K2 tres veces K2 ahí póngale cambió de parecer no póngale se arrepintió o sea hay traducciones que están mal lógico ¿sí? ¿de acuerdo? a ver voy a decir algo profundo creo que hay gente madura aunque hay todavía jovencitos creo que lo van a entender es que esto es por lógica por bueno quiero mejor omitir esto o sea hay cosas que no puede uno explicar vamos a Malaquías vamos a Malají vamos a Malají a Malají a Malajías capítulo 3 verso 6 cuando tengan Malajías 6 3 6 me dicen un homen y eso está también en Santiago él no tiene sombra de variación aleluya Yahshua Hamashiach si tienen Malaquías 3 6 porque yo Yahweh no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos porque yo Yahweh no cambio él no cambia él es inmutable el ojín es inmutable repite conmigo el ojín es inmutable ahora Kefas da una referencia sobre Noaj o Noaj vamos a segunda de Kefas a Malosahim en el capítulo 2 y en el verso 5 anoten la cita segunda de Kefas 2 verso 5 yo le platicaba a unos ajín hago un paréntesis yo le platicaba a unos ajín no voy a mencionar el nombre ni cuándo ni etcétera porque de paso hacia X lado fui a un nada más solamente estuvimos en un país por unas horas y todos los hombres ahí tienen una estatura media o media de 2.30 yo era chaparro al lado de ellos ahora eso existe o sea como es posible bueno después vamos a platicar cosas bien profundas pero pero yo los veía así 2.30 el más chaparrito eso existe eso es real entonces cuando veas ahí en internet video un gigante y le pongas ni veas esos videos porque si hay gigantes que caras yo era chaparrito ahora mi mano mi mano es grande pero ellos tenían prácticamente casi el doble de mi mano tremendo pues ¿dónde fue usted? doctor Roy ¿qué anda usted haciendo en esos países? no no estoy mintiendo segunda de Kefas 2.5 ¿lo tienen? si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noaj pregonero de justicia ¿te acuerdas la justicia? es una característica del salvo con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos a ver todos el cinco o men y lógico anteriormente estaba hablando en el verso cuatro de los ángeles caídos o sea los ángeles que pecaron bueno ahora la idea es esta Noaj halló gracia ante los ojos del lohim repitan eso noaj halló gracia ante los ojos del lohim otra vez ahora Moshe en la Torah y los Bené Israel con Moshe encontraron a gigantes anótenlo porque ya está grabado también pero anótenlo Moshe y los Bené Israel encontraron a gigantes si de acuerdo ahora explico esto y que quede claro en el diluvio no sobrevivió ningún gigante ningún ser humano más que Noé o Noaj y su familia porque lo digo en los libros judíos dice que un gigante se salvó y que iba en el arca y hasta hay dibujos y bendecimos a la amada casa de Judá pero que vamos a hacer hay que decir la verdad entonces hay dibujos de la amada casa de Judá con un barco un barco así simulando el arca de Noaj y Noaj y su familia adentro y el gigante va arriba es una mentira eso no dice el eterno que rayo a todos o sea no sobrevivió nadie más que Noaj y sus familiares su esposa sus tres hijos sus tres nueras ¿de acuerdo? anoten eso porque te lo van a preguntar no sobrevivió ningún gigante ahora bendito es el abacados ¿de dónde salieron otra vez gigantes? de lo mismo que expliqué en un inicio hombres normales hombres normales llenos de demonios altera el sistema sobre todo la hormona de crecimiento que es la que se encarga del crecimiento y entonces empieza a crecer la gente eso es muy común ya recuerden estudiar los dos audios de gigantes tienes una de tarea tremenda ayer di varios audios ¿sí? bueno ahora escuchen estos de los gigantes de los gigantes bueno entonces como no sobrevivió ningún gigante porque ellos muchos dicen que era probablemente Oj etcétera que se sobrevivió no sobrevivió ningún gigante solamente Noach y su familia ¿queda claro? sí ahora ¿cómo hace esto Hasatán? ya su mamá se le reprenda Hasatán a través y sus demonios a través de los cromosomas formaron nuevos gigantes entonces decía yo que ellos necesitan un cuerpo para fornicar y para hacer cantidad de maldades vamos al libro de números esto todo ya está grabado de veras que hay una riqueza en la página de internet vosoypaz.mx no porque sea mi palabra porque está en la toraya aleluya números 13 verso 33 porque su inmensa raje mantenga la página del eterno en el aire mucho tiempo números 13 verso 33 cuando dice raza se refiere a que hay varios tipos de gigantes si tienen números 13 33 también vimos allí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos a ver todos Amén ahora eso ya lo expliqué todo están los 12 audios de gigantes está grabado en la toraya en los 5 libros de Moshe de Corrido y en las diferentes Parashot ahora vamos a ver acá amados que también había otra raza de gigantes los refahitas anótenlos refahitas sí vamos a Deuteronomio 2 11 es que había varios muchos emitas refahitas y demás Deuteronomio 2 11 cuando lo tengan me dicen un omé como yo pedí una comida kosher uno de estas personas me decía llegó con sus manotas el platito parecía así pero él lo agarraba así nada más o sea kosher kosher no no soy kosher de baseball o sea no le entendía yo pero medía aproximadamente sobre 230 era altísimo 250 otros tantos bueno si tienen a ver si tienen el 211 por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anak y los moabitas los llamaban emitas a ver el 11 ahora en el verso 10 dice los semitas habitaron en ella antes todo está explicado pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak entonces eran altos los semitas como los hijos de Anak tremendo verdad ahora vamos a Deuteronomio 3 vamos al 3 13 y bueno desde el verso por ejemplo 11 no sé si tienen Deuteronomio 3 11 porque únicamente Og rey de Bazán había quedado del resto de los gigantes su cama una cama de hierro no está en Rabat de los hijos de Amón la longitud de ellas de nueve codos y su anchura de cuatro codos quiere saber la medida busca el audio y ahí lo encontrarás según el codo de un hombre y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Orer que está junto al arroyo de Arnón y la mitad del monte de Galad con sus ciudades la día de los rubenitas y los garaítes bueno y el resto de Galad y todo Bazán del reino de Og toda la tierra de Argob que se llamaba la tierra de los gigantes lo di a la media tribu de Manashe entonces habitaron ahí donde antes había habido gigantes vamos al libro de Josué en el capítulo 12 verso 4 anotenlo primero Josué 12 verso 4 Josué 12 verso 4 Josué 12 verso 4 lo tienen y aquí este libro de Josué que después vamos a seguir ministrando hay tanto que aprender sería el territorio de Og Rey de Bazán que había quedado de los refahitas subraya el cual habitaba en Astarot y en Edrey refahitas eran otro tipo de gigantes ahora volviendo a la Japtará pero teníamos que hablar de los gigantes ¿verdad? por lo que piensa la casa de Judá etcétera para que estés bien informado lo mejor informado ¿sí? ahora el ojín con todo el pecado que había que decía yo que ellos pensaban que ganaban la inmortalidad con la inmoralidad el ojín es soberano y él tenía que limpiar el pecado y lo va a hacer otra vez con la tribulación y la ira aleluya porque él es justo anota por favor el ojín es soberano y él tenía que limpiar el pecado bendito bendito es el abacados ya sobre hemos estudiado sobre que el ojín estaba dando una advertencia a los pecadores ¿cuántos no se pudieron haber salvado? ¿y cuántos no al el ojín cerrar el arca cuántos no se pudieron haber salvado? o sea ¿cuántos haber tocado más bien con insistencia abre no queremos entrar también pero no eran pecadores así sucederá igual en los últimos tiempos cuando el eterno aparte los rebaños a nivel mundial de los hijos de los jín verdaderos que guardamos la Torah muchos querrán entrar a ese tipo de campamentos y ya no va a poder hacer eso prácticamente seguro amados ahora tú sabes las medidas del arca no sé si en la mañana nuestro amado Saquem dio las medidas del arca recuerden el arca medía 133 137 metros de longitud 300 codos era un arca gigantesca con tres pisos y arriba un gigante no el eterno iba a permitir que un gigante ahí fuera de todas maneras se hubiera ahogado con el agua no aunque fuera muy gigante 133 metros de que 23 metros de ancho que son 50 codos si todo eso ya está explicado simplemente es un recordatorio y 30 codos de alto o sea 14 metros de altura era un verdadero trasatlántico como lo hizo con la sabiduría que le dio Elohim es que Elohim es el que da la sabiduría no somos nosotros ni tú ni yo todo lo que hacemos viene del cielo bendito es Yahweh y he dado sabiduría para que hagan el 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 mishkan si se acuerdan él da todo los tamales que haces los haces porque el eterno quiere las tortillas que haces y ah no a mí me salen re buenos los tamales es por sabiduría que te da el eterno los huaraches que haces por sabiduría del eterno todo lo más sencillo y lo más complicado viene del avaca 12 exaltamos al ava aleluya yashogamasyaj vive yashogamasyaj vive yashogamasyaj vive alelu 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 legalel al eterno ajín todo viene de él todo bendito es un hombre si somos así humildes nos va mejor ahora ya había Torah desde Adán ya había Torah porque ya se les ministró hoy en la mañana si no ya está grabado no tuvo que meter animales limpios y no limpios si fue así entonces ya había Torah la Torah es eterna ya guardaban el Shabbat los hijos de Israel ya guardaban el Shabbat desde antes que bajara Moshe con las tablas de la Torah entonces en Baikra Levítico 11 están los animales limpios y los no limpios tantos de estos tantos del otro eso ya está ministrado en la parasha esto es Japtará ahora vamos otra vez a Mateo por favor a Matiyahu Mateo vamos otra vez amados es muy importante que recordemos esta cita muchas veces Mateo 24 Aleluya Mateo 24 verso 37 al 39 por ejemplo nosotros aquí festegamos Yonterua el lunes pasado si en Israel la luna estaba al 0.3% o sea una cosa de nada pero ya era Rosjodes si se entiende en esta parte del planeta todavía no pero si no se nos iba la fiesta bueno de que se trata que decimos bueno está la luna negra pero ya en Israel 0.3% la pasamos para el otro día no la hacemos este día por eso todos los calendarios judíos están en tres días de Rosjodes o dos días de Rosjodes porque el día y la hora nadie lo sabe ni la NASA ni alguien que tenga su telescopio ahorita nadie bendito es Yashua Mashiach y al otro día queríamos ver la luna nublado así me pasó ¿cómo le harían los Kuan Yin? solamente por inspiración del Raja Kodes él es bueno él avisará dice el 36 pero el día y la hora nadie sabe ni aún los malajín de los shamaín sino sólo el Haba aquí está hablando desde la perspectiva de que estaba en la tierra más como en los días de Noaj así será la venida del Hijo del Hombre repito porque como en los días de Noaj antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose recuerda matrimos homosexuales y dando en casamiento hasta el día en que Noaj entró en el arca y no entendieron y no hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre aleluya bueno los demás ya está administrado de Mateo está la besorá el evangelio para los nuevecitos de Mateo Lucas y Yohanan y ya están todas las cartas ministradas para que te goces con todo ese material que es la bendita tan alebrija ahora si decíamos que ya había Torah quiere decir que el Eterno le hablaba claramente a Noaj lo que debía hacer nosotros vemos que las lluvias torrenciales duraron 40 días y si tú quieres ver qué significa todo eso porque eso está en Génesis vamos para allá 7 7 más el estudio que les dio nuestro amado anciano hoy en la mañana todo júntalo y entonces aprendemos de todos ¿de acuerdo? ¿sí? bueno entonces las lluvias torrenciales torrenciales 40 días recuerda que había un vapor de agua alrededor de la tierra se abrió la tierra y salió también agua del fondo de la tierra aleluya todo fue abierto dice el 7 4 lo tiene 7 perdón sí 4 porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y recuerda que es prueba herraeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice a todo ser viviente entonces ningún gigante ahí en el 7 24 dice y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días ¿sí? ¿de acuerdo? ¿sí? entonces son en pocas palabras 377 días después que entrara al arca y si tú quieres saber qué significa todo eso busca la parasha Noaj grabada en gozoipaz.mx esa es la parasha esta es la conclusión en el 7 11 si tú quieres ver la edad de Noaj etc todo eso ya está grabado en el año 600 de la vida de Noaj en el segundo mes a los 17 días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas todo eso ya está administrado en el capítulo 8 en el verso 13 sí y sucedió que en el año 601 de Noaj en el mes primero el día primero del mes las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noaj la cubierta del arca y miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca el 14 y en el mes segundo a los 27 días del mes se secó la tierra entonces todo eso ya está grabado no quiero hacer otra vez sino no nos alcanza el tiempo ahora en el 820 eso es lo que quiero decirles como conclusión Haftará si lo tienen 820 y edificó Noaj un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar lo mismo que itro que yetro holocausto que significa todo quemado que significa mi vida entera es tuya aleluya anótelo y tú puedes revisar la parasha a itro si entonces bendito es Yahweh ahora ustedes me dicen cuando pueda continuar entonces ofreció holocausto a ver pero quiero que veamos proverbios vamos a proverbios vamos para allá amados vamos a proverbios bendito es el abacados proverbios 3 proverbios 3 y en el verso 9 entonces nosotros honramos a Yahweh con lo que nos ha bendecido tendremos agradaremos el corazón de Yahweh y también tendremos más bendición porque él es bueno si tiene proverbios 3 9 honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos todos amén honra a Yahweh con las primicias de todos tus frutos aleluya ahora vamos otra vez a ver el ship donde estábamos en el capítulo 8 en el capítulo 8 entonces en el 20 en el verso 20 el holocausto ¿sí? ¿cuántos hay acá? el 21 y percibió Yahweh olor grato y dijo Yahweh en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la siega el frío y el calor el verano y el invierno y el día y la noche o sea las cuatro estaciones que conocemos y el día y la noche bendito es su nombre por eso permanecemos el eterno podía haber raído todo pero el eterno es bueno y da otra oportunidad y si pasó un asteroide y no pasó nada viene otro ya para el 31 de octubre de este año 31 de octubre 2015 5.776 para casa de Judá ¿qué pasará? solamente el Abba lo sabe ahora por ver la actitud de Noaj hizo pacto Yahweh con Noaj recuerden los pactos que es un tema que antes preguntábamos a todos los circuncidados a todos los que entraban al pacto de Brit Milá como eran pocos en aquel tiempo cada uno tenía que pasar conmigo acá y entonces después ya en Brit Milá para yo vestirlo tenía que preguntarle todo dime los pactos ¿cuántos son? dime las citas dime las dos casas de Israel dime el nombre del eterno dime las citas eran seis temas ¿recuerdan? lo vamos a volver a hacer es muy importante que el pueblo esté bien preparado aleluya se me escaparon varios pero te tengo en la lista hay que hacerlo así vamos a estar mejor ¿sí? bueno ahora hizo pacto con 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 Noaj desgraciadamente el hombre ha seguido pecando ya voy terminando el hombre ha seguido pecando amados y el juicio vendrá otra vez porque el hombre es malo el hombre es malo ¿se acuerdan que ayer ministra yo sobre Jeroboán malo en crédulo la gente es mala es perversa que no estés ahí aunque estés vestido aunque tengas brismila aunque uses parojet que no estés ahí totalmente santos aleluya nakadoshim para el eterno para que no caigas en tentación está la recomendación de nuestro orogín yashu ha mashiach orar para no caer en tentación y ya se acabó y después ya no hay tentación no lo crees experimenta y vas a ver cómo es así ¿de acuerdo? bueno ahora vamos al final de los tiempos y estamos en el final de los tiempos decía yo que ya hubo una primera guerra mundial ya hubo una segunda guerra mundial y todo está profetizado viene una tercera guerra mundial y eso está en Mateo 24 en los primeros versos vendrá una cuarta guerra mundial que es Armagedón los cristianos están bien confundidos piensan que esta guerra que viene es Armagedón no y antes dijeron bueno pasó la fiesta de los judíos de las trompetas y no nos fuimos pero abróchense los cinturones ahora si ya nos vamos ¿cómo? ¿qué es eso? por favor ponerse a estudiar venir a los pies de Yahshua a conocer la Torah y la verdad os hará libres vamos a Apocalipsis 19 amados vamos para allá perdón vamos para allá vamos para allá si eres astuto para los negocios es porque el eterno te dio sabiduría para eso nunca nos jactemos de nada nunca nunca amados preciosos nunca recuerda lo que yo hago antes de operar Abacadus bendice mis manos dirige mis manos tú eres mi elojín tú eres mi todo en la misma cirugía estoy orando después se abrí milá o no se abrí milá eso no a pesar de operar un goy etcétera de otra cosa y después de la cirugía toda Abacadus porque eres bueno y salió todo bien sin ninguna complicación bendito es tu nombre Yeshua ya me quito mi traje de cirujano todo hagámoslo así nada que soy muy bueno que nada somos no somos nada aleluya Apocalipsis 19 verso 15 vendrá el Todopoderoso el Todopoderoso es Yahweh quien es Yeshua Apocalipsis 19 verso 15 de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro aleluya y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del ojín Todopoderoso entonces eso ya se ha administrado está Apocalipsis por cierto una aclaración creo que lo dije antes de del servicio los audios de Apocalipsis hablo de dos Babilonias la Babilonia política y la Babilonia religiosa y repito por si no quedó grabado filmado disculpen a lo mejor se me pasó la Babilonia política es todo lo que es las Naciones Unidas es Estados Unidos la Babilonia pero principalmente Nueva York pero principalmente las Naciones Unidas y lo de la diosa Semiramis que es una diabla no sé si quedó grabado pero entonces la idea es que tiene que venir juicio ahí ¿sí? entonces tú ves aquí después conoceremos más sobre los caballos ¿por qué los caballos? porque en el once viene en un caballo blanco bendito es el abacados ahora termino con esta cita Zacarías vamos para allá Amados Ajim bendito es el Todopoderoso no hay nadie como nuestro Elohim amados y no hay como mantenerse en comunión con él no pecando es hermoso vivir en Kedusha tienen Zacarías 14 1 al 3 por favor aleluya si lo tienen aquí el día de Yahweh viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos recuerden el día grande de Yahweh ocupa un tiempo prolongado después de la luna roja que ya pasó porque yo reuniría a todas las naciones para combatir contra Yehushalayim no es esta guerra que viene y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones esta es la batalla de Armagedón con que peleó en el día de la batalla y después viene quien es Yahshua se afirma sus pies en el monte de los olivos entonces aquí está hablando de juicio viene juicio otra vez pero en los evangelios para que se entienda para los nuevecitos el eterno reúne a las naciones y le dice ven ven Estados Unidos ven México ven Nicaragua ven Argentina ven Venezuela etcétera vamos a hacer cuentas porque te metiste con mi pueblo Israel ese es el juicio de las naciones cuando venga Yahshua Hamashiach bendito es su nombre y ninguna nación ningún hombre se escapará al juicio del Ojim cierren su tanag amados bendito es él aleluya Toda Gabá Abacados porque tú eres bueno y tú rajen para siempre Toda Gabá Abacados porque nos has hecho entender la Javtara Noach Toda Gabá Yahshua Mashiach vamos a ponernos de pie amados que hagamos así como hizo Abraham como hizo Noach como hizo Itro siendo un gentil convertido quemar todo es decir la interpretación es esta no vamos a quemar animales no quemar todo lo malo de nuestra vida y que seamos así limpios para Yahweh Aleluya Baújata Yahweh Sebaot Toda Gabá por tu palabra la llevaremos por obra quemaremos toda la inmodicia de nuestra vida tanto espiritual como física lo que tengamos en casa o en los negocios para Dios Más Más pés From Más 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 Gracias por ver el video.